Luego de que residentes en la urbanización primaveral de esta ciudad se quejaran por el mal estado de sus calles e incluso realizaran protestas para que sus necesidades sean escuchadas. Y luego de llegar a un acuerdo, hoy asistieron al ayuntamiento de este municipio para solicitar que los trabajos sean iniciados. Bueno, estamos aquí en eso. Ya le dieron el presupuesto al ingeniero que con trastitas de los aceres sin contene, de los 500 metros que se nos fue aprobado. Hoy vinimos aquí porque el ingeniero, tengo entendido hace unos 25 o 30 días que le dieron parte del presupuesto y no ha comenzado a hacerlo hacer sin contene, pero ya el Departamento de Desarrollo Comunitario lo llamó. Él se comprometió que va a comenzar a partir de mañana. Afirman el mal estado de las vías no es una problemática nueva. Oh, pero hace tiempo, quién sabe, yo ni la fecha la tengo. Esa calle es tan increíble y estamos esperando a ver, a ver lo que pasa. Se ha tardado un poquito, precisamente estamos aquí investigando qué ha pasado, que no se nos ha iniciado el proceso como debe de ser, pero ya corroboro la información que le ha dado nuestro presidente que se va a empezar a trabajar en eso. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.